Directamente desde la base, J.Cortez, W. Los legendarios, W. Emojis de corazones, si, yo quiero contigo Aunque tengas par de opciones, te estoy vaciándolo Baby tuve visiones, ya preparé los blones Sigue las instrucciones Y baby si yo te llamo, es que te quiero ver Si estamos solo, sabes, ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer, nadie tiene que saber Se queda entre nosotros pa' cuando quieras por leer Y baby si yo te llamo, es que te quiero ver Si estamos solo, sabes, que vamos a amanecer Nos vamos a comer, nadie tiene que saber Se queda entre nosotros pa' cuando quieras volver Y es que yo te vi sin ropa y ave maría Hasta sin hambre a ti te comería Y yo solo con dos copas de sangría Si mi meta hablara me censuraría Ay, perdóname Dios, no sé qué nos dio Y sé por mía que se joda, sé que nos vio Tiene par de amiguitos y ninguno la dio Nos vemos siempre que envío un mensaje de voz Y como tú no la hay, bendición a tu man Si tú fueras tequila te bebería strike Y tú eres un problema como dice D.Y. O veces tú se como si yo fuera spray Maquillaje en la cartera Tienes los ojos como rosario tijera Mi blanquita como Cristina Aguilera A veces yo la busco en el poche carrera Ay, nos besamos lentamente Como un tatuaje permanente Ya tú no sales de mi mente Por eso es que, baby, si te llamo Es que te quiero ver Si estamos solo, sabes Ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se quedará entre nosotros Pa' cuando quieras volver Oh, oh, oh Si la mirada mataran Ya estuviera en el entierro Le gusta que en la cama yo le haga el encierro Ese olor se queda en el aire del ferro Ese culito yo me aferro Y es que si tú me llamas La troca yo le llego Pa' que no llegue a estar Llega y a mí no lo hacemos Y no se puso panty Porque sabe lo que vino Ma, le gusta beber vino Y eso es lo divino Doble click la vereta Eso es pa' el novio bobo Tú y yo tengo pa' lo que azotar Como vereta Ay, recuerdele esos tiempos de la glorieta Soy tu Romeo Y te lo voy a poner Julieta Y no, no hay prisa, bebé Si terminamos, repetimos otra vez Esta es número uno Comprando conciencia Soy multima y yo cabrón a la diligencia Hello Cuando te llamo respondes Dime cuándo, dime dónde Si eres loca con besarme No sé por qué tú lo escondes Tu cuerpo me arrebata Con esos ojos de gata Eso que tienes me mata Tú me matas Mami, cuando yo te llamo Pienso en tu body Yo siempre estoy pendiente a tus stories Chula, recuerdo aquella noche en el lobby Ponte coquete y tírame los emojis Me dicen papi agresivo Y como tú eres el objetivo Esta noche vamos a hacer Todo lo prohibido Que tú eres la más rica Definitiva Solo quiero que prendas ese motor rotativo Emojis de corazones Sí, yo quiero contigo Aunque tenga un par de opciones De tú y yo haciéndolo Baby, tuve visiones Ya prepare los plones Sigue las instrucciones Y baby, si yo te llamo Es que te quiero ver Si estamos solo Sabes que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Sé que de entre nosotros Pa' cuando quieras volver Y baby, si yo te llamo Es que te quiero ver Si estamos solo Sabes Ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Sé que de entre nosotros Pa' cuando quieras volver Damas y caballeros J. Cortés W. Ozuna Bebé Lo de nosotros es conexión Directamente desde la base Los legendarios J. Arquímico Philopart Hey Julián